...capitales, tenemos el honor de tener a la escritora desde España, viene solamente a presentar su libro, No la he capado. Denme un fuerte aplauso por favor. Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarme en este momento tan especial. Es un honor para mí tenerlos a todos aquí reunidos. Les doy gracias por su tiempo, porque el tiempo es el recurso más importante que tenemos, es vida, y que estén aquí para compartirlo conmigo. Muchísimas gracias. Pues bueno, a mí el día de hoy me gustaría presentar mi libro, Los 7 Suicidios Capitales, como bien dijo Karen. La historia, a gran escala, les hago el resumen, es de un adolescente que se embaraza y se ve la necesidad de dar a luz sin su consentimiento. Y desde que Rafael está en ese vientre, se va gestionando con todo ese odio de una madre que no quiere ser madre. Cuando Rafael nace, nace con tres herencias, la biológica, la monetaria y el dolor. Crece y se desarrolla como un tronco torcido bajo la sombra de los golpes, del maltrato psicológico, de las heridas, del rechazo, del abandono, de la injusticia, de una madre que lo mira pero no lo ve, de un abandono total, es una persona que no entiende lo que es cariño porque ni siquiera su madre lo quiso amamantar. Y con ello, todas las heridas que eso provoca en el psique de cualquier ser humano. Él se vuelve víctima de la estructura de una sociedad que tiene una estructura bastante fija y rígida, en donde esa estructura le da una contención y le da una contención por 33 años, que es cuando él está trabajando en una comisaría. Cuando lo jubilan, porque llega alguien nuevo y vuelve a sentir el rechazo de su madre, que esta vez no lo está rechazando la madre, sino su jefe, le está diciendo que se tiene que ir, él se propone a cumplir lo que su madre no pudo hacer, abortarse de la vida. Y ahí es cuando él toma el camino de cumplir con esas lealtades invisibles que nunca pudo romper con su madre. Esa es la historia de Rafael en los siete suicidiosos capitales. No sé si tengan alguna duda. ¿Por qué titulaste de esta manera en el libro? La idea original de los siete suicidios capitales es justo el... No necesitas... Las personas cometemos suicidio cuando no somos coherentes con lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y es una pequeña traición que te va matando día por día. Y eso me refiero con los siete suicidios capitales. Sí, el libro tiene que ver mucho con religión. Hago una crítica muy fuerte al tema... Cuando nos vamos a los polos opuestos, ahí es cuando hay mucho sufrimiento. Tanto el fuego como el hielo en los polos opuestos queman igual. Entonces yo hablo de todos esos extremos que nos van desconectando con nuestra intuición y van haciendo que poco a poco nos vayamos traicionando hasta que cometemos ese pequeño suicidio. Porque muchas veces yo he escuchado, murió a los 80 años. Lo enterraron a los 80 años, pero murió a los 25. Entonces justo de esto hablan los siete suicidios capitales haciendo hincapié porque estudié mucho el tema del simbolismo. Y todo el tema de la pereza, de la gula, todo eso tiene que ver mucho con las decisiones que tomamos en el día a día y que nos van matando. Por ejemplo, la gula. ¿Cuántas veces no comemos por hambre emocional? Porque tenemos un vacío y como no sabemos llenarlo o expresarlo, es más fácil darnos un atracón a reconocer que hoy me siento mal y me siento triste. ¿Y qué pasa con ese atracón? Es una droga instantánea. En ese momento te llena ese vacío. ¿Crees que te llena ese vacío? Esa ansiedad que te hizo sentir. Pero luego viene la culpa de... Y esa pizza te hizo bien con el litro de helado más. Todo lo que conlleva a nivel psicológico. Y ahí es cuando te traicionas. Y esa pequeña traición es un suicidio para mí. ¿Cuántas veces por la herida, que por ejemplo en este caso Rafael tiene, del rechazo, que tiene tanto rechazo, eso es una herida que por desgracia mucha gente la tiene hoy en día. Con tal de no sentir ese rechazo, hacemos lo que en psicología se conoce adulación, que es una prostitución emocional. Con tal muchas veces de no sentir rechazo, nos denigramos, no ponemos límites y hacemos todo lo que no queremos, con tal de no sentir esa herida. Entonces, repito, ahí no afrontaste eso, no supiste defenderte. Porque yo siempre, por ejemplo, una de las crisis más fuertes de Rafael, se los voy a explicar de esta forma. Yo soy un envase y en este envase habemos dos rebecas. La rebeca positiva, que es la más feliz, la más alegre, la que contagia, la que es el sol. Pero también dentro de este envase está la rebeca que es negativa, que es muy oscura, que es muy negativa, que es la tóxica, que nadie, nadie, nadie quiere convivir porque es muy duro. Sin embargo, las dos forman este envase y son súper necesarias para mí. Lo que tengo que buscar es el equilibrio para que las dos dentro de mí estén en paz. Porque tanto la una como la otra me hace ser. Yo siempre he dicho, sin luz, sin oscuridad no hay luz. Entonces, lo que va a definir que yo saque más a una rebeca que a otra, no soy yo, es mi entorno. Porque si yo estoy con una persona en la cual tengo que defenderme, no va a salir la rebeca positiva, va a salir la rebeca negativa, la que está catalogada como negativa, para poner límites. Pero, ¿qué crees? Esa rebeca a lo mejor no te cae muy bien. Entonces, si yo no tengo una base segura, si soy una mujer insegura, nunca me voy a defender. Y siempre, por mucho daño que tú me hagas, yo te voy a poner a la rebeca positiva. Y me voy a descuidar. Y eso es una traición súper grave. Y eso es lo que al final del día nos termina agitando mucha vida. Justo de eso hablo en cuanto al libro. O sea, Rafael es una persona que tiene tanto dolor emocional que no sabe poner límites. Y él es víctima y victimario de la vida. Porque todos podemos ser víctimas, pero en el momento que decidimos no hacer algo al respecto, ya somos víctima, ya somos víctima y es nuestra responsabilidad. Gracias. Sí, de este lado, buenos días a todos. ¿En qué va enfocado el libro o en qué se basaría en una teoría científica o espiritual? ¿Qué enfoque le va dando? Y no sé si entra aquí la cuestión del niño interior o nada que ver. Gracias. Claro, claro, gracias a ti. Es un tema totalmente psicológico. Yo hablo mucho de todo el tema de lo que vienen siendo las lealdades invisibles. Todo el tema de cómo ese dolor, por eso digo, Rafael la hace con tres herencias. La biológica, la monetaria y el dolor. Cómo esas cosas que incluso se van heredando de abuelas a madres, madres e hijas o hijos. Y si no se llega a la raíz, no se sana. Y es un dolor que por desgracia se va heredando de generación en generación y nunca cambia. Entonces, aquí yo la verdad es que también hablo mucho de los extremos. Porque siempre creo que las dualidades nos complementan, pero no es sano estar en un polo opuesto ni en el otro. Entonces, justo hablo de, por ejemplo, la religión. La critico mucho, pero yo soy creyente. Yo soy una mujer bastante espiritual. Yo no estoy negada en creer en algo. Y voy a compartir las palabras de mi padre. Mi padre una vez me dijo, yo sí creo en Dios, pero no en el Dios hecho a imagen y semejanza del hombre. Esa es la diferencia. Entonces, yo ahí critico de, ¿quién eres tú como institución para decirme realmente cómo vivir? Porque lo que es pecado para ti, ¿por qué tiene que ser pecado para mí? ¿Sabes qué es pecado? Pero cuando yo me traiciono, cuando traiciono mis valores, cuando hago lo que no quería hacer por pertenecer, por encajar, por traer a ti como institución, persona, pareja, padre, madre, lo que sea, feliz. Entonces, es una crítica de cuántas personas, por ejemplo, yo conocí el caso, porque en esta hice mucha investigación psicológica. Fue una novela que me trajo dos años en investigar el personaje, muchas mujeres violadas por el padre que tienen que seguir cuidando al padre porque el padre ya es viejo y no se puede valer por sí misma. Pero eso sí, cuando fue joven, abusó de ellas toda la vida. Mira, ¿por qué? Ah, porque es mi padre y tengo que cuidar por él. ¿Por qué? ¿Por qué? O mi madre, en este caso, estamos hablando de una madre que toda la vida quiso matar a su hijo, desde el vientre, y no lo aguanta y no lo quiere. ¿Por qué tienes que seguir pegado a una madre que no te quiere? Es que es mi madre. Y, entonces, esa es la crítica que hago en cuanto a instituciones, sociedad, familias, roles, trabajos, porque yo creo que las relaciones que hacemos no solo son con nuestras parejas, son con nosotros, con nuestro jefe, con nuestro entorno. Entonces, es un poco, abarco todos esos temas. No es un ensayo, pareciera, pero no lo es, correcto. La, la primer, el primer ensayo de los siete suicidios capitales, la historia se basaba en, en Rafael, Rafael siempre, ese sí nunca ha cambiado. Pero, él trabajaba en la comisaría igual que la novela, la única diferencia es que él empieza a recibir cartas de gente que se suicida por hula, por avaricia, por pereza, y Rafael era la séptima carta. Él, al empezar a recibir esas cartas, él no se da cuenta, se va dando cuenta a lo largo de la historia, que él es la última carta. Y la novela iba a terminar con el, con el, siendo el último suicidio, él escribiendo su suicidio. Pero, ¿qué pasa? Yo estuve en la escuela de escritores, me dijeron, tu historia está muy bien, pero no va a llegar al punto final, porque le falta estructura. Entonces, dije, ¿cómo? Pero la idea, aquí está muy bien, o sea, ¿por qué no tendría estructura? Y en la escuela me dijeron, porque para lectores tienes que, que tener mucha, mucha técnica, mucha estrategia para, para que un muerto pueda contar una historia. Y para que tu lector se lo crea. Y para que esa estructura te pueda llevar hasta el punto final. ¿Qué pasó? Que mi ego dijo, claro que no, yo puedo porque puedo. Y esto es lo que me enseñó la escritura, que muchas veces si quieres avanzar, tienes que quitarte la máscara del ego y aceptar que no es así. Entonces, yo llegué a la hoja en blanco y me di cuenta que mi novela no tenía, no tenía alas, no podía seguir. Entonces, lo que hice, tuve que parar, tuve que frenar, obviamente me tuve que quitarle el ego y tuve que pedir ayuda a mis profesores, a mis maestros. Y reestructuré la historia de tal forma que es un adolescente que da luz a una persona que no quiere dar. El libro se, se, la novela se divide en tres partes, que habla de la vida de Rafael. La primera parte es la infancia, todo lo que él vive en su núcleo familiar, todo, 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 toda la historia, todo. Su psique, cómo se va formando, porque él, él es un, este, él no es un, ay, se me acaba de ver la palabra, ay, este, de los que matan. ¿Un psicopata? Ajá, él no puede ser, o sea, no lo hago como un psicopata, porque él recibe el cariño de una persona que es bien importante en la novela, que es la abuela. Si yo a la abuela no la hubiera creado, estoy generando un psicópata duro, tal cual. Entonces, yo aquí lo que hablo en la primera parte es todo el tema de cómo Rafael se desarrolla en ese núcleo familiar. En la segunda parte es, todos se van huyendo, todos se van huyendo por alguna razón. Y eso ya se lo dejo al lector, ya sea que Rafael los mata en su mente o realmente sucede en tiempo real, porque esta historia está hecha para que el lector la vaya escribiendo conforme la vaya leyendo. Entonces, en la segunda parte habla de la adolescencia de Rafael, cómo él termina de formarse. Y la tercera parte, de hecho hay un cambio hasta en el tiempo, porque de estar narrada en pasado, empiezo a narrarla en presente. Y ahí es cuando entra el realismo mágico. Y es la parte en donde Rafael decide hacer esa profecía autocumplida, la de tengo que abortarme de la vida de una u otra forma. Entonces, en la última parte yo lo llevo a un pueblo muy al estilo Macondo, Cien Años de Soledad, en donde toda su locura, todo su dolor, toda su historia, lo confronta para ponerle punto final a su propia historia. De dolor, de arraigo, de apego en sano. Entonces, ese fue el cambio que tuve que hacer para que mi historia se tuviera punto final. Yo te pregunto, ¿qué mensaje, o sea, qué mensaje das en este libro? Porque ya ves que actualmente la juventud, debido a la vida que lleva día a día, la actualidad, nos lleva muchas veces a motivos al suicidio. ¿Tú qué mensaje le darías a través de tu libro? Yo lo que quiero es que entiendan que todos somos de alguna forma Rafael. Todos tenemos dolor. No creo, no he conocido, es que no he conocido a una persona que no tenga una infancia traumática. Dicen, es que mis papás me querían mucho. Eso es independiente. Entonces, todos tenemos heridas. Y yo creo que parte de nuestro caminar en la vida es aprender a sanar nuestras heridas. Entonces, primero es aprender a reconocer que hay dolor en nosotros. Y que el dolor no es malo. El dolor solo es una señal que te dice, oye, aquí te doy. Es como cuando tienes el dedo roto. Te duele no para que lo sigas usando, para que pongas atención y hagas algo al respecto. Entonces, yo aquí hablo mucho de eso, de si hay una relación que te está quitando vida, ¿por qué le sigues dando el poder para estar ahí? O sea, llámese, repito, madre, padre, hermanos, jefe, lo que, ponle el nombre que tú quieras. O sea, aquí lo que yo intento compartir con esta historia de dolor es, yo invito a las personas a que reconozcan que todos somos productos de una historia en un nuevo dolor, de alguna u otra forma. Aceptar ese dolor, no rechazarlo, integrarlo para podernos liberar de todo aquello que nos duele. Porque ahora también está como el, suelta, suelta y sé feliz y aprende a soltarlo. También es aprender a sostener, aprender a sostener para superar. Porque claro, muchas veces es, entonces se evado y ya está. No, el sol no se tapa con un dedo. Entonces aquí es, este es el resultado de qué pasa cuando sigues evadiendo. Este es el resultado de qué pasa cuando algo duele y no quieres verlo. Este es el resultado de qué pasa cuando no tienes las herramientas para salir adelante y no sabes pedir ayuda. Porque pedir ayuda es lo que nos hace ser humanos. Y lo estamos olvidando porque el ego es, ¿cómo no voy a poder yo solo? Rafael es una persona que está enferma de ego. Y aquí se ve claramente en la novela el precio que él paga por no saber quitarse el ego. Porque muchas veces nos olvidamos de realmente lo que somos y nos, y creemos que somos la máscara que nos hemos puesto. Yo siempre he dicho, yo no soy escritora. Yo no soy, yo solo soy Rebeca. Porque yo no sé si el día de mañana sería otra cosa. Me dedicaré a otra cosa. Lo que sigo siendo soy Rebeca. No, pero tú eres tal y estudiaste tal. No, no, esas etiquetas no me representan. Y comparto el ejemplo. Es como cuando una persona tiene ansiedad. Ay, tú eres ansiosa. Y yo me pregunto, y si llega una persona con cáncer, tú le dices, ay, tú eres canceroso. A esas etiquetas voy. Y el problema es, pongo mi ejemplo. Yo soy escritora, Rebeca la escritora. Y si esto no funciona, y si en dos años ya dejo de escribir, entonces ya perdí mi identidad. Ya no soy yo. ¿Quién soy? Qué depresión, ¿no? Vuelvete a encontrar quién eres tú. Entonces, yo solo soy Rebeca. Y eso es lo que muchas veces también quiero plasmar en el libro. Nuestra esencia va mucho más allá de los títulos que nos ponemos. Porque muchas veces los títulos, lo único que hacen es enmascarar una inseguridad que no hemos sabido manejar. ¿El ego es una enfermedad? No, es un rasgo de la personalidad. Lo bueno es que esa rata lo señalaste. Estoy enfermo de ego o algo así, por eso me llamó la atención. No, no creo que el ego, de hecho, es una personalidad que nos ayuda y también nos da esa independencia. Porque si tú no tuvieras ese pequeño ego, no te puedes independizar de otras cosas y ser individuo. El problema es todo en su medida. Hasta el ejercicio. En exceso es malo. Entonces, a lo que voy, a ver, ¿yo por qué hoy aquí estoy de pie? ¿Por qué tengo ego? ¿Por qué creo en mí? ¿Si no, no estaría aquí? Eso es un claro ejemplo. Pero el problema es cuando mi ego es más fuerte y hay más soberbia que humildad. Porque entonces, ahí tu ego no es un rasgo de personalidad. Tu ego es el que te domina. Entonces, creo que ahí es el problema. Cuando caemos en los excesos. Repito, nos vamos de un polo a otro. Gracias. Hola, buenos días, Rebeca. Bueno, sí, soy Alejandra ahorita de la revista Edicta. No conozco a Rebeca. No conozco su esencia. Pero me gustaría que nos dijeras, ¿cómo Rebeca caminó a llegar hasta el punto de la adolescencia? Para poder decirle a los demás por dónde salir, por dónde transitarlo o lo demás de la vida. O qué hacer. Porque, bueno, de alguna manera en la novela estás dando esas pautas. Para que te abres un poco tu mente. Pero, ¿qué te lleva a ti como Rebeca? A ese punto, a esa necesidad de compartir hacia los demás. El dolor. Te repito, yo me considero una sobreviviente de una infancia donde hubo mucho dolor, mucha violencia, mucho estrés postraumático. Y yo fui víctima de esa historia durante mucho tiempo. Víctima y victimario. Porque en el momento que me rendí, dije, pues esta es mi historia y esto es lo que me toca y esta no voy a hacer nada para cambiarlo. Me volví también mi victimario. Y me daba mucha vergüenza. Me daba mucha vergüenza hasta que dije, mira, todas las cicatrices que tengo forman parte de mí. Las tengo que enseñar con orgullo porque si no fueran por esas cicatrices. No se trata de, yo lo que aprendí a hacer con el dolor fue transformarlo y darle sentido. Cuando le da sentido a las cosas, todo, por mucho que duela, vale la pena. Yo no sé aquí cuánto, bueno, las mujeres que están aquí, yo me imagino alguna, si es madre. El parto es horrible. Que a mí nadie me, yo no soy madre, pero a mí las mujeres que me han dicho que han dado a luz, que te lo ponen muy romántico, dicen, es lo peor de la casa en la vida. Es un dolor horrible, que da súper mal, que no sé qué. Pero cuando ves al bebé, dices, valió la pena. Y así es con muchas cosas en la vida. O sea, cuando aprendes a mirarlo con otros ojos, porque está todo en la perspectiva. ¿Cómo miras las cosas? Y yo eso fue algo que entendí y también quiero compartir, comparto en el libro. Yo no miro las cosas como son, las miro como soy. Y eso define mi historia de vida. Entonces, si yo sigo contando lo mismo con pena, resentida, es que mi pasado va a seguir siendo mi presente y mi presente se va a volver mi futuro. Y llegó un momento donde dije, es que ya me cansé. Y si la vida me hizo pasar por esta historia y me dio una pluma para yo poder, mi dolor, transformarlo en una historia. Y no, no es porque esta sea mi vida personal, no quiero decir esto. No, no, no. Pero como que digo, si lo que yo he vivido tiene para qué, quiero compartirlo. Es eso, quiero compartirlo y quiero confirmar y afirmar que al final del túnel siempre hay luz. La gente cuando se suicida, están teniendo tanto dolor en su vida que consideran que la única forma de terminar el dolor es terminando para ella. Porque no ven otra forma. Pero realmente una persona que se ha suicidado o se quiere suicidar, no es que quiera acabar con su vida, lo que quiere es acabar con el dolor. Y eso es a lo que voy. ¿Qué pasa cuando no tienes las herramientas para acabar con el dolor? ¿Qué pasa? Yo hago que agradezco la pandemia y la verdad para mí fue una gran bendición. A partir de la pandemia se empezaron a ver las enfermedades mentales como enfermedades serias. Y ya ahorita se hacen más investigaciones y es como de tienes ansiedad, no, espérate, vamos a ver cómo te estás tratando antes. ¿Tienes ansiedad? Relájate. ¿Cómo que relájate? No, espérate, es un tema serio. ¿Cuánta gente no ha tenido ya crisis de ansiedad? Y cada vez lo abren más. Y ahora resulta que con todo el estrés que vivimos, la depresión es un plus más de la madurez. Pero antes nadie lo hablaba. Y las personas que lo hablaban, ¿cómo te contestaban? No estés triste, que es lo peor que le puede decir a una persona deprimida. Una persona que está ansiosa, no estés ansiosa. Gracias por el consejo. No así. Y a mí lo que me encantó de la pandemia es que como mucha gente se vio enredada en crisis de ansiedad, depresión, demás. Y también otra cosa que a mí, que dije, que bueno, ya era hora que a nivel mundial esto sucediera. ¿Qué pasa? Que con el encierro todos tuvimos que trabajar y estar en contacto con aquello que no nos gusta. Porque se acabó el ruido y tuvimos que conectar con nosotros. Entonces de repente es, uy, esto que ahí conmigo no me está gustando y encima estoy encerrada y no sé cómo resolverlo y qué hago. Entonces, esto yo estoy hablando, Rafael, es una persona que tuvo mucho dolor, no supo darle propósito a su dolor, pero tampoco supo pedir ayuda. Y pagó una factura muy grande. Y no solo la pagó él, porque una persona, las personas que hacen daño a otros, lo hacen porque también se hacen daño a sí mismos. Una persona que está sufriendo y no tiene las herramientas para arreglar ese dolor, para sanar ese dolor, hace sufrir a los demás. ¿Hacia dónde? Hola, no han pensado de hechos de comunicación. Hablamos de la tormenta de Rafael. Comienzas con maternidad, aborto, inmoralidad. ¿Cuál para ti como escritora sería en el lado oscuro de Rafael? ¿Y por qué se plasmó o lo trató de representar esa forma en tu novela? Mira, pude haber elegido una mujer, Rafaela, pero quise que fuera un hombre porque yo creo que los hombres, también se vale que los hombres sientan. A mí el tema de los hombres no lloran, yo no creo eso porque los hombres igual sienten. Entonces, a mí, yo puse a Rafael porque yo quería, es más fácil decir, es que las mujeres sufren más o son más dramáticas o sienten más. Entonces, elegí a Rafael como tal, que fuera la víctima, un hombre siendo víctima de una mujer que lo rechaza. Y esa mujer no es cualquier mujer, es su madre. Entonces, y por ejemplo, a ver si con esto puedo responder tu pregunta. Cuando yo estuve investigando la historia de Rafael, de cómo iba a ser esa historia, yo hablé con una anciana de 80 años y ve que interesante es su historia. Fue toda la vida infierno, pero no podía dejar de ser, no podía, no podía, no podía. Se casó súper joven, tuvo hijos y todo, y a pesar de que se casó con la mujer que quería y estaba profundamente enamorado de ella, no podía dejar de ponerle al cuerno. Entonces, yo me senté con él y ya nace, la mujer ya murió, él sigue vivo y dice, yo creo que no me puedo morir de todos los años de sufrimiento que le provoca a mi mujer, a mi esposa. Entonces, me puse a hablar con él y le empecé a preguntar, oye, ¿cómo fue tu infancia, tu mamá, qué tal? Su mamá, una judía que se escapó de la Segunda Guerra Mundial, una mujer fría, 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 le hablaba de usted, nunca recibió un abrazo ni un cariño. Y aquí justo también hablo del tema de las lealtades invisibles, él que recibe de su madre nada, entonces busca su niño interior, busca una mujer parecida a su madre, para que él pueda resolver lo que su niño interior no pudo hacer con su madre. Entonces, se casa con una mujer que también es fría, no le da cariño, por muy enamorado que él esté de ella, cumple el mismo patrón que su madre. Entonces, ahí es cuando él se le dispara la inferioridad y no puede dejar de ponerle igual, pero es que no puede, da igual. Entonces, yo le dije, qué interesante, es que para mí la respuesta es muy fácil. Le dije, lo que tú estabas buscando en todas las mujeres fue el cariño que nunca pudiste recibir de las dos mujeres más importantes de tu vida, tu esposa y tu madre, pero sobre todo tu madre. Tú estabas buscando en el resto, lo que ellas no querían. Él dijo, ok, sí, y se puso a ayudar, y dijo, tiene razón, yo fui infiel porque estaba buscando en otras mujeres los brazos de mi madre. Entonces, eso es lo que yo quiero, lo quise, lo que intenté, plasmar en la historia de los siete suicidios capitales. Bueno, una vez que el lector lea el libro, hacia dónde lo lleva, supongo que buscas algo, ¿no? Permitirle algún mensaje al lector, hacia dónde supones o qué te gustaría que encontrara el lector, o sea, que aprendió algo, en qué le va a ayudar, pues. A pensar, a pensar y a tomar decisiones. O sea, de hecho, el final es abierto a propósito porque yo quiero que sea lectora y que ponga el punto final, porque cada uno, repito, no ve las cosas como son, ve las cosas como es esa persona. Y hay algo que a mí, yo comparto ahora mucho porque me encanta esto de que digo, mis sentimientos son reales, pero no son verdaderos. Porque algo que a mí me puede hacer sentir mucho a lo mejor a ti, no. Entonces, yo aquí con esta historia lo que yo quiero es, yo cuento algo, pero para que el lector vaya haciendo esta historia suya, y al final sea el lector el que decide cómo debería terminarlo. Hola Rebeca, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, una pregunta, ¿tú crees que Rafael puede ser un personaje narcisista? Mira, sí creo porque todos tenemos un grado de narcisismo. Es real. Entonces, de hecho, las personas que tienen depresión son sumamente narcisistas. ¿Por qué? Porque es como de, creen firmemente que no vale nada. Entonces, cuando tienes una convicción, yo soy yo, tan tan dura, te hace un narcisista. Entonces, yo sí creo, sinceramente, que todos tenemos un grado de narcisismo, y parte de lo que a Rafael lo lleva a tal locura y a tal dolor, es el narcisismo. Gracias. Este, dos preguntas. De los suicidios, de las condicionantes que orillan a ello, ¿habrá la definición de esos siete? Es decir, ¿qué omisiones o qué acciones conducirán a esos siete, qué condiciones llegarían a esos siete suicidios o si los han denominado de alguna manera? Y la segunda, me sorprendió lo que acabas de decir, que un narcisista se suicida. Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no, porque precisamente el narcisismo es quererse mucho de lo mismo, y ese mismo amor que se tiene, pues va a evitar algo así. Eso creo yo, ¿tú qué opinas? En cuanto a tu segunda respuesta, esto te lo comento porque me asesoré con un psiquiatra y con un psicólogo especialista en depresión, y los dos me comentaron que sí, una persona que está bastante deprimida, sí puede ser una persona narcisista, porque se confunde el narcisismo con amor propio, y eso no es cierto. O sea, tú el hecho de que creas que no lo vales, que no vales nada, ese pensamiento que te hace, de la misma forma que tú puedes llevarlo al extremo de yo lo valgo todo, lo que hablaba de los extremos, se unifican en el extremo. Entonces, yo puedo estar tan convencida de que no lo valgo, de que no soy nada, que estoy vacía, que no, eso me hace tener un rasgo narcisista, que de la misma forma que una persona que dice, lo valgo, me amo todo, y tal, 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 y yo estoy por encima de todos, lo tiene. Porque, por ejemplo, un narcisista, viéndolo desde el punto narcisista nada más, una persona que se quita la vida, es que le da igual si es madre y deja a sus hijos, le da igual si quienes están, a quienes deja heridos, y lo mismo una persona que es narcisista y se cree la octava maravilla, le da igual a quienes dañen con tal de mantener su imagen. Entonces, no sé si fui clara. Y me puedo repetir tu primera pregunta. Si las mil maneras, o formas, o motivos, o acciones, o omisiones, como te dije, que conducen al suicidio de las personas, si esas condicionantes, esas acciones, o esas omisiones, conducen a suicidarse de determinada manera, o esa acción, o esa omisión, tiene alguna definición, es decir, yo me suicidio porque me corrieron, no sé si me corrieron. Sí, este, mira, yo creo que va muy ligado a lo que comenté en un principio, ¿no?, de cuando no hay coherencia emocional, que eso es lo más importante, cuando una persona no tiene coherencia emocional. Por ejemplo, los niños, ¿qué pasa con los niños cuando tienen por ahí los dos años? No, todos no, ¿quieres agua? No, ¿quieres esto? No, entran en el no. De hecho, el no es de las primeras palabras que el ser humano aprende a decir, y tristemente es la palabra que olvida conforme va creciendo. ¿Quieres decir, ay sí, muchas gracias, ay sí, 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 por dentro es no quiero eso, pero sí, claro que sí. Es más, sinceramente, ¿cuántos están de ustedes aquí realmente con un sí sincero o fue por un sí tengo que? Ya desde ahí empezamos. ¿Sí me explico? Y no, no me respondo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo dices? Efectivamente, porque si yo digo no, si pongo ese límite… ¿Pero si corra? No, pero me encantaría. ¿Y por qué me haces peleando? En algún futuro igual, en lugar de escribir, les voy a decir, ¿qué creen? Ya me convierten psicóloga, pero me encanta la psicología, pero es a lo que voy, o sea, por no, por justo evitar la herida del rechazo, yo no te voy a decir que no, te voy a decir que sí, pero te repito, por darte un sí a ti, me di un no a mí y cometí una traición emocional, porque yo no soy una persona coherente con lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y una persona que no es coherente emocional, ¿qué vale? Simplemente no da confianza. Gracias. ¿Y si tú no tienes… cómo yo puedo confiar en mí? Si yo no confío en mí, ¿qué me queda? Sí, nada. Oye, pero has pensado en el precio que se paga por decir no, porque es muy alto decir no, ¿eh? Te genera mucho conflicto porque la sociedad está acostumbrada a lo que estás comentando, o sea, y empieza desde la familia al rechazo. O sea, yo no quiero ser el mediocre de la familia, yo no quiero tener la mentalidad de pobre de la familia, yo no quiero tomar como tomaba mi padre, y desde ahí empiezan esos conflictos, enfrentar esas situaciones, ¿no? Hay que tener mucho carácter para marcar esas… romper esos patrones, básicamente, pero no sé si has considerado el precio que paga uno por ser diferente, porque no es fácil ser diferente, el rechazo empieza desde la familia. Te voy a decir cuál es el precio que pagas por ser diferente, la libertad, y eso lo vale todo. Me explico. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo obviamente voy a terapia, pero voy porque me encanta, porque creo que todos deberíamos ir a terapia. Estoy aprendiendo a poner límites, y ¿qué ha pasado en el momento que yo he aprendido a poner límites? A mucha gente ya no le gusto, porque ya no soy tan usable. Entonces, claro que pasa que mis amigos se han empezado a ir, y claro que me ha dolido, me ha dolido abrir los ojos, duele. Hay una imagen que me encanta, que es una silueta, de una persona, no se sabe el género, y está con un bisturí, los ojos los tiene cocidos, y con el bisturí se está cortando. Y abajo dice, abrir los ojos duele, pero es necesario. Entonces yo en el momento que me di cuenta que empecé a decir, no, no quiero ir a esa fiesta. ¿Por qué no quieres ir a esa fiesta? Porque me da flojera. ¿Eres una abuela? Sí. No quiero, no quiero, lo siento, no quiero. Si quieres, con mucho gusto vamos a tomar un café, porque soy abuela, pero no quiero. Entonces ya no te vuelvo a invitarme a una fiesta. Ok, gracias por favor. ¿Qué ha pasado si en su momento me dolió y me generó muchísima ansiedad? Porque dije, ¿qué pasa? Me estoy quedando sola, y el ser humano es un ser social, y da mucho miedo quedarse sola. Pero cuando ahora veo que la calidad de mis relaciones, de mis vínculos es verdadera, y que soy una mujer con más coherencia emocional y más libre, estoy feliz. Perdón, estoy feliz, o sea, yo veo muchísimas mujeres y hombres que su matrimonio terminó hace 10 años y llevan 30 juntos. Son las personas más amargadas que existen. Entonces tú me dices, sí, ey, 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 ya huel, no da ese, no pone ese límite por miedo a, sí, pero ¿qué precio está pagando? Una amargura total. Entonces si tú me dices, ¿vale la pena hacer, poner límites? Es decir, no, pues sí, yo, porque el precio que yo estoy pagando es, estoy siendo libre, y estoy más feliz que nunca. Entonces yo los invito a que aprendan a decir no. Y que tengan muchos para sostenerlo. Porque una cosa es decirlo y la otra es sostenerlo. Gracias. 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 ¿Eres culpable? No somos culpables. Somos víctimas de un sistema que nos educó así. Para empezar. Porque cuando hacemos las cosas desde la culpa, ahí viene mucho remordimiento y eso nos frena. Entonces, ni las mujeres ni nos frena. Entonces, ni las mujeres ni los hombres somos culpables. Somos víctimas de un sistema que nos educó de una forma. ¿Cómo cambiarlo? Abriendo los ojos. Si yo soy consciente que en mí está el poder de educar a un hijo, sé consciente de cómo lo vas a educar. Por ejemplo, hay algo que a mí en España me sorprende muchísimo, que lo hagan con los perros y no con los perros. Y ya sé que este es un tema de debate terrible y aquí cualquiera me pueda crucificar y si sí, pues con amor, por favor. Este, en España, si yo ahora quiero tener un perro, una mascota, tengo que pedir permiso y tengo que comprobar que soy apta para tener una mascota y me hacen un estudio psicológico para ver si yo puedo tener una mascota. ¿Por qué con los hijos no se es igual? Porque eso sí es delicado. Traes una vida a este mundo, pero no solo es esa vida. Esa vida va a traer más vida al mundo. El problema de las semillas, que eso lo pongo en la segunda parte, es que germinan, florecen. Y tenemos que tener mucho cuidado con qué sembramos, porque eso tarde o temprano va a florecer. Entonces, esa es la invitación de, si hay algo que no te gusta, haz algo. O sea, está en ti el poder. No está en el gobierno, no está en tus padres, no está en ti. Digo, no está en los demás, está en ti. Entonces, por eso digo, hay que cambiar la palabra culpa por hacernos responsables. Porque es con lo que empecé. O eres víctima o eres victimario. O eres maestro. ¿Qué quiere hacer? Claro, claro, claro. O sea, la madre, repito. A la madre se le puede ver, de hecho no tiene ni nombre. La madre siempre aparece como la madre, poneme mayúscula. La madre también es víctima de… Y de hecho, con la madre también tocó el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. De realmente qué significa tener un trastorno en la conducta alimentaria y cómo ese trastorno viene conectado desde la madre. Por eso hablo de las lealtades invisibles desde realmente lo que hay en casa y qué pasa cuando eso no se soluciona en casa. O sea, para empezar, la madre es una mujer que fue castada por sus padres. Fue castada por sus padres. O sea, encima, y no solo eso, ahí la religión es el papel que juega. El cura, que supuestamente estaba el teniente de ella, le dijo, ah, es que tú ya te equivocaste. Como mujer ya no vales nada porque ¿qué crees? Estás embarazada y no llegaste a vivir en el matrimonio. Pero eso sí, si abortas, te vas a ir al infierno porque vas a romper uno de los diez mandamientos y tú ya no tienes salvación. A la pobre le fue muy mal. Y tristemente, Rafael es producto de ese dolor. Rafael es una extensión del dolor de la madre. Y desde el maltrato de los abuelos. Claro, por eso hablo, o sea, mucha gente dice, si te pega un poquito no pasa nada. No, claro que pasa. Y el maltrato psicológico a lo mejor no se ve como un moretón que se te quiten una semana. El maltrato psicológico, las heridas a nivel psicológico, que duran toda una vida. Y eso es lo del cambio. No sé si tienen alguna otra duda. Justo aquí hablo del tema del padre ausente. Porque también el padre Rafael, en la adolescencia, los padres, digo... Bueno, si el que vendría a ser el padre Rafael, sus padres, a la hora de ver que para su auna, lo protegen, lo cubren y lo mandan a otro lado para que no se tenga que ser responsable. Entonces, la que queda desamparada es la madre Rafael. Y la que tiene que hacerse cargo de, y pasar la vergüenza, y afrontar toda la carga que la sociedad depone, es la madre. Número de impresiones. Número de impresiones. Ahora, con mucho gusto mi editor, les puedo comentar, que él es el que tiene el dato correcto. 300. 300. Bueno, 400. Ya sumaron la primera tirada. 100 están en Gandhi. Este... ... ... ... ... Bueno, muchas gracias por acompañarnos. ...